hola hola welcome back to my channel bienvenidos como están como les va con el coronavirus so antes y antes que me comiencen a gritar o preguntar que qué pasó porque pare de ser vídeos bueno cosas personales pasaron y no como yo soy una persona normal yo también tengo problemas personales cosas que no voy a decir aquí en youtube chano pero a lo mejor más adelante cuando tenga más confianza en decirles cosas más personales les cuento what the hell happened pero sí les puedo decir que ya regresé and hopefully i could update videos more often now and um be a regular on youtube this first video that i'm uploading is gonna be based on my weight loss this time i know i've been on and off of my weight loss for a very long time but i think i've maintained myself in a good weight pero during this quarantine i got really 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 lazy like i kid you not i got really lazy but i thought it was a good idea to actually um involve you guys in my weight loss journey so today is day one it's a monday of course um i started kind of monitoring my weight on and off um the last uh couple weeks um i was thinking about like a few days um prior to yesterday that i try to put on um some clothes that i had put on last year for summer and that girl that shit did not fit like si me entra la ropa pero no me queda como me quedaba you know and that really got me upset porque dije like before this um whole coronavirus quarantine life um happened i was really good at the gym like i was a regular like i was really dedicated y see like that what i did the most was just weight lift but i was losing weight también on the right places in my body and um my clothes se miraba bien dude like i fucking loved it like i was so proud of myself pero once this corona thing happened like todo valio verga so today i'm starting um to get back on track you know like i'm not gonna say i'm gonna look like a model between like a month or two but this is gonna be a process hopefully i don't binge you know like because i am business can get so depressed and i do binge but hopefully i don't get those days but i will have a cheat day i'm not gonna overdo it on my cheat day pero si me va and um treat myself you know for doing the hard work so right now i'm in my truck and um we are about to go run we're gonna run down the street where i live at by a school and um i'm gonna just do a few laps i hate running but you know i'm gonna push myself to do something about it right now since the gyms are still not open hopefully they open soon because my fat ass needs to get back to the gym i miss my sauna so bad you guys stick with me we're gonna go run to the gym i mean run to the gym basically i get a gym we're gonna go run to the park and come with me so 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 No manches, estoy bien marrana la verga No puedo echar un ala corriendo Antes como papita me las echaba Pero ahora, ni madres Estaba corriendo Y de repente siento que alguien me toca atrás Y era mi hermanito y mi mamá Que vinieron a correr también Yo ni sabía que iban a venir y me alcanzaron Tome un little break porque Siento que no agarro aire Esta madre, estoy bien Bien marrana I'm so tired At least just one more lap One more lap Para la pinche casa Porque me meo, no quiero ser los dueños de aquí Porque me dan asco la verga Ok Catch you guys later In a bit ¿Cómo fue mamá? Corrí Oh mi amor Después de 40 minutos 40 minutos de zumba Good job mamá Cuando sea grande, quiero ser como tú Ok mi mamá Estaba yo corriendo Como les decía Y que me agarran estos Me llegaron y yo ni sabía que iban a venir Me llegaron de sorpresa Pero ya, ya acabamos ¿Usted ya acabó? No sé maizán ¿Ya acabaste? ¿Otra? Otra más One more Ok Yo ya me voy porque Yo ya tengo más tiempo aquí Ok 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 mi frena Ok mi frena Les meet on the house See you in the house Ok bye Toman agua eh No quiero que lleguen todos desmayados ¿Quiereas tragar, no comer? Ahora te chingas, ahora correr I really don't want to work out Pero aquí estoy en el parque A ver si hoy puedo dar a que sea una lap running Without stopping Atrás que vine, no Valió verga A ver que pecs ahorita ¿Me hice con permiso? Con permiso de la tropella Ok Antes que te pongas fea Como dices tú Ahorita se estaba tomando fotos Dice antes que nos pongamos fea Sí Porque luego nos ponemos bien coloradas No pues yo también voy a tomar video Antes que nos pongamos fea Más de lo que estamos ¿Qué pasó? Oh no Ay que mi Te traigo Dígan que no lo diga No lo digas 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 porque este video estaba corto pero bear with me i'm trying to get back into this vlogging scene so next week for sure a week number two i will be adding more um videos uh video timing video time i don't know whatever you want to call it but for sure for sure it'll be longer so thank you guys for watching and i see you guys in the next video i'm gonna sing it i'm gonna sing it i'm gonna sing it